Bueno, saludos compañeros en el estudio, estamos en Gana la Casa, edición Gana en el Centro Envejeciente en el Barrio Amelia, en Guaynabo. Vamos a disfrutar y pasarla bien con todos ellos, vamos a gritar, vamos a jugar, vamos a hacerle diferentes retos. Y mira, estamos entrando aquí, ¡viene el saludo! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás señor? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Llegó Gana con Gana, llegó! Bueno, esto es una edición especial, estamos en vivo ahora mismo en Guapa. Tenemos diferentes concursos para ustedes, necesito cinco participantes diferentes. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Porque cada participante se puede llevar 20 dólares por cada reto que tengo en el papelito. Bien. Señora, empiezo con usted. Como usted quiera. Como yo quiera. Venga, venga acá, venga acá. Mira, le voy a dar el primer reto. Dice así. Tienes 30 segundos, pendiente de todo Barrio Amelia. 30 segundos para tratar de cambiarle el peinado a cuatro personas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuatro peinados. Cambia los peinados, vamos. Pero qué peinillas, si tienes 30 segundos. Peinillas con los dedos, con los dedos. Llega el pelo ahí, ahí, uno, ya, otra persona, dale, otra persona. Otro, otro. Otra persona. ¡Ah! Vamos, otra persona, otra persona, ataca otra persona. Sigue, sigue. Vamos, llevas tres, te falta una, te falta una, vamos, te falta una. Te falta una. A la rubia, a la rubia. Corre, mira aquí. ¡Ya, ya, aplauso! Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Mira, 20 pesitos. Ahí tienes 20 dólares por revolcarle el pelo a otra persona. ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien, tu mirada? ¿Cuánto me, te doy a, mira, ella me dice que cuánto le voy, cuánto dinero ella va a recibir si me revuelca el pelo a mí? Acá entre tú y yo. No me revuelques mucho porque me quedo sin pelo. ¿Mi pelo, chacho? Eso es la televisión nada más. Bueno, segunda persona, mírala ahí. Vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá. Voy para allá después. Vamos al que me toca. Dice. Esta está buena. Ay, no me ponga difícil. Esta está difícil, pero está buena. Dice. Tiene 10 segundos para decirme una bomba navideña. Eso, no es lo tuyo. Tres cosas yo haré contigo, que tú conmigo hablarás. Amarte, quererte y no olvidarte jamás. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eso! Me gustó, me gustó. Tiene otra, tiene otra, tiene otra. Si en la senda de la vida hay abrazos a tus pies, calla, perdona y olvida, que no hay éxito sin fe. ¡Bomba! 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 Aquí están preparados, aquí están preparados. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Azul. Azul, 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 azul. ¿Cuál es su nombre? Aida. Aida, ¿quieres enviar un saludito a alguien allá que te está viendo ahora mismo? Sí, a mi familia, que los quiero mucho. A todito. A todito. Muy bien. Pues mira, corazón, te tengo un reto. Ay, esto está... Ay, 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 ponte de pie, mi amor, ponte de pie, porque... Ah, sí, ah, pues mira, te voy a dar uno más difícil entonces. Dice, si encuentras a alguien que te pueda ayudar, me lo dice, yo voy corriendo a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Dice, tienes 20 segundos para contarme dos chistes cortos. Mientras más cerca, más lejos, y mientras más lejos, más cerca. Uno. A ver quién lo ha dividido. Me reí, me reí, me reí. Próximo chiste. Vando por un camino. Uno se tiene la... ¿Cómo es? Uno se moja y el otro no. Un aplauso se lleva. ¡Eso! Los 20 dólares. Son chistes, son como que ocultos. ¿De qué estarás hablando? Ahí está, mi amor, le están tus 20 dólares. Muchas felicidades. Muy bien, qué fácil. Bien. Otra persona, vamos por allá abajo, vamos por allá abajo. Contigo. Ok. Ok, puedes utilizar la ayuda de tus compañeros. Gracias, mi amor. Necesito concentración porque este está difícil. Esto es una adivinanza. Dice, más delgado que una hoja, pasa el río y no se moja. La sombra. ¡A la maría! Se la sacó rápido. ¿Qué más? ¿Qué quiere? Viene, mi chavo, mi chavo. Esto es increíble. No terminé ni la adivinanza y él la sacó ya. Yo lo felicito. Tiene los 20 dólares. Una persona más, una persona más, una persona más, una persona más, una persona más. Por acá, ¿quién quiere participar? ¿Usted, usted? ¿Cuál es su...? Me tiraste una chancleta y yo me la comí creyendo que era una chuleta. ¡Bomba! Mira, pero no te vayas, ven acá, ven acá, ven acá, para que tú hagas el concurso. Mira. ¿Cuál es tu nombre, primero que nada? María. María, ¿quieres enviar un saludito a alguien? Aprovecha. A todo el mundo. A todo el mundo. Muy bien. Mira, María, tienes 15 segundos para abrazar a 10 personas. Nos fuimos en 3, 2, 1, vamos. Corre, corre. Abrazo, abrazo, ahí, mucho amor. Vamos, abrazo. Abrazo, mira ahí, abrazo ahí. Abraza, mira. Sigue, sigue, sigue. Mucho amor ahí en el centro, Amelia, mira. Llevas 4, llevas 4. Abraza ahí, llevas 5. Vamos, vamos. Abraza ahí otro más. Llevas 6. 7, 7, 7. Aprovecha, 7, 8. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 9, vamos, 9. Tíralo, ese más de amor, ese señor. Ese vale por dos. Ese vale dos. Ese vale dos. Muy bien, mi amor, completaste. Ahí están los 20 dólares también. Oye, qué fácil se gana aquí. Qué fácil. Oye, los quiero felicitar. Quiero felicitar a todos. Todos han hecho los retos completamente. Y demasiado de rápido. Y demasiado de rápido. Mira, quieren enviar un saludo. Aprovechan. Quiero saludar a todos de Puerto Rico y que sigamos hacia adelante. Claro que sí. Y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Y a todos ustedes también en el estudio que nos están viendo. A Dios me los bendiga a todos. Pasamos contigo, Francis. Dímelo. ¡Sí! ¡Sí! Gracias.